¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles. Este día jueves, noticias importantes, todo lo acontecido este día en el área de la salud, la vacunación, la llegada de más dosis, 40.950 dosis de Pfizer recibidas este día por las autoridades de salud y el presidente de la república. Tendremos imágenes sobre esto y las campañas que se han dado también a la continuación de la vacunación en algunos rubros. He vacunado también a la gente en Ojojona, en Cedros. Esto con las donaciones que en su momento dio el gobierno de El Salvador, beneficiando a esta gente de estos municipios. Tendremos otras noticias importantes. La CUT, la Confederación de Trabajadores, anunciando movilizaciones, reclamando por las sedes, la Cámara de Comercio reclamando más vacunas. Y también la sesión del Congreso Nacional que se ha celebrado este día. La aprobación de algunos decretos importantes, préstamos también por parte del Congreso Nacional y la Secretaría de Educación que anuncia su experimento de que los niños puedan volver a clases, pero las clases serían, bueno, con la mitad de los alumnos que estén matriculados en un aula. No se podría hacerlos con todos. Y el propósito es que un maestro pueda dar clases a la mitad un día y a la siguiente mitad del otro día. Son parte de los análisis que se hacen en la Secretaría de Salud que ya se han conversado, dice, con los organismos internacionales que están apoyando y distintas ONG que están especializadas en el tema de educación. Tendremos otras noticias. Tendremos a la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, que se refiere a la vacunación y los informes de los casos COVID que se están dando en el Seguro Social, en el Tórax, en el Hospital Escuela y también lo que tiene que ver con un informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre manejo de recursos, donaciones de Taiwán que han manejado los cafetaleros. Tendremos a Rodolfo y Saula que nos habla de este tema y también a Rommel Martínez, información sobre la Policía Nacional, algunos detenidos, investigaciones de parte de la de la DPI. Vamos a dejarlos a continuación con Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, que sigue mencionando las carencias, las dificultades en el hospital y las salas llenas de COVID. Es lamentable porque muy poca gente se está cuidando, dice don Franklin. Veamos.